¿Qué es la Sala del Cádiz? Un agradecimiento muy especial a Gladys por esta invitación. Creo que necesariamente el Cádiz tenía algo que decir, estos 25 años del Mercosur, que yo creo que es un cumpleaños para plantejar. Yo creo que hasta los más detractores del Mercosur tienen que reconocer que estos 25 años han sido difíciles. Más difíciles han sido decidas en el Mercosur. Por lo tanto, yo creo que en la subarresta lo positivo gana. Eso no significa que uno no pueda hacer ciertas críticas constructivas. Pero Gladys a mí me limitó en el uso del Cádiz. ¿Por qué? ¿Por qué no me dices, hijo? Hablá de lo que hay que hacer en el Mercosur. Hablá sobre cómo profundizar el Mercosur. Por lo tanto, yo no puedo venir acá a defender el status quo. Porque el status quo no significa profundizar. Eso va a marcar de alguna manera a mí el proceso de aquí. Y además, a mí me gusta hablar del Mercosur que toca a la gente. Y a pesar de que muchos de los temas que vamos a hablar parecen ya están en la estratosfera o en el marco de las relaciones diplomáticas, van a ver cómo su obligación práctica sí incide en el quehacer diario de los ciudadanos, de la gente de la casa. En primer lugar, profundizar. Requiere una decisión política, como decía Félix. Decisión política, es decir, de las más altas esferas. Decidir políticamente si vamos a profundizar el Mercosur. La forma, el camino, cómo hacerlo es saludario. Porque la burocracia respeta lo que dice su jefe, que es muy político. Por lo tanto, se requiere primero una decisión política. En segundo lugar, ¿qué vamos a profundizar? ¿De qué manera? Es decir, más rápido, más lento. ¿Y qué? Vamos a profundizar. Ahí empiezan los problemas. Porque cada país, como hablábamos recién con Jorge Fernández Reyes, tiene su mirada del Mercosur. Y es normal que cada país tenga interés diferente en por qué está en el Mercosur. O a alguien le cabe duda que casi quiere una cosa del Mercosur, cuál quiere otra, para cuál quiere otra, la región quiere otra, Argentina quiere otra, por qué quiere otra. Bueno, es normal. Lo que tenemos que hacer es saber gestionar esos intereses divergentes. Como en una sociedad, en un contrato societario. Los socios tienen diferentes intereses. Primero, voy a tomar acá palabras uruguayas. Hay que sincerar. Hay que reconocer que en 25 años, las cosas se podrían haber hecho de un modo mejor y más eficiente. Criticar y sincerarse creo que nos ayuda a tener una perspectiva a largo plazo. Pero también requiere, además, esa elección política, un alto involucramiento de las esferas de decisiones. Es decir, si se va a tomar la decisión perjudicial del Mercosur, desde presidente, hasta ministro, tiene que involucrarse en ese cambio. Porque si no pasa como pasó con la Secretaría del Mercosur, que después de estar rogando el casilicero Cártelo de cuatro años, desde 98 hasta 2002, a Argentina, al Casil, para que la Secretaría del Mercosur deje sacar fotocopias y haga estudios técnicos, se tomó la decisión y después se dejó esa gestión del cambio en ámbitos de decisión política inferiores que han terminado hoy con la Secretaría un poco trunca. Y lo mismo ha pasado con el Tribunal Progreso de Revisión, lamentablemente. Entonces, aquí, la decisión política tiene que estar acompañada de un involucramiento político de las más altas esferas. ¿Qué profundizar? Hay muchos aspectos que se puede profundizar. Podemos estar, como decía Félix, eso sí, no un día, varios días de jornada. Yo creo que lo mínimo para profundizar, es decir, cambiar, para mejorar, son en lo institucional, en lo comercial, monetario y económico infrasona, en el relacionamiento externo, participación de la sociedad civil y cohesión social. Lo institucional. Yo soy institucionalista. Porque todo un país serio que respete los derechos humanos, el Estado democrático, el Estado de Derecho, requiere instituciones. Requiere instituciones. No estamos inventando nada nuevo. Yo coincido con Félix, que decía que no hay modelos. Cada subcontinente o el gobierno tiene su modelo de integración. Coincido. Hay ciertas reglas básicas. Si yo quiero hablar el idioma castellano, yo sé que la H no se pronuncia. Yo sé que la T y T acentúe el sonido de las vocales. O sea, hay ciertas reglas que hay que respetar. Reglas básicas. Cuando hablo de profundizar la institucional, me refiero no a cambiar los gobiernos, sino a cambiar la gestión de los asuntos de contenido regional, que abarca mucho más allá del órgano tal o cual. Y además, los cambios institucionales son transversales, porque va a afectar necesariamente, lo que vamos a ver a lo largo de esta charla con ustedes, en el ámbito de los otros aspectos que creo yo que había que profundizar. Primero, más acá o más allá, tenemos que reconocer que hay un agotamiento de un asfixiante intergubernamentalismo. Nada se hace en el Mercosur si todos los estados no están de acuerdo. Eso es insostenible en el tiempo. Si en una sociedad todos los socios tendrían voto para decidir qué hace la sociedad, la sociedad no avanza. Claro, que en una sociedad tiene que tener una sociedad garantía para que los socios menores que están en inferioridad de condiciones de voto no sean avasallados por los socios mayoritarios. Uno de los, en el 2003 al 2004, al 2006, tuve la suerte y la onda de trabajar en la Secretaría de Mercosur y compartir el sector con tres colegas de Isi Ventura, Marcia Rayán y Oscar Starr. Uno de ellos, yo diría el más condescendiente, el más bineguro, lo vi hace tres meses en una foto publicada de la Secretaría de Mercosur del lado del mostrador que nos piensa en una opción general representando su país. Entonces me recordó mi viejo tiempo en la Secretaría cuando nosotros en la Secretaría estábamos al margen, a espata de los países, mirando qué hacen los países. Entonces le dije, ¿qué se siente estar del otro lado de la mesa del mostrador? Y me dice, impotencia, estamos discutiendo los mismos temas que discutíamos hace 11 años. No hace 3 años, 11 años. El Mercosur es una, me gusta decir, es una empresa familiar, una mediana empresa que tiene un sistema gerencial, de gestión administrativo, de una empresa familiar. Es decir, somos muy grandes para la institucionalidad que tenemos. Es imposible que el Mercosur avance en algo. Si la toma de decisiones se hacen con muchísima suerte cada 3 meses. O sea, cada 3 meses se reúnen los órganos que toman decisiones. Y no es que se deciden cada 3 meses. Cada 3 meses se presenta el proyecto que se va a negociar. O cada 6 meses sigue el Consejo de Estado Unido. Es imposible. O sea, el tiempo es mucho más rápido. Yo creo que ya es hora, y aquí los defensores del intergubernamentalismo nos tienen que conceder la posibilidad después de 25 años de darnos un margen, un margen, para aquellos que defendemos que haya algún ámbito de gestión de interés como no quiero hablar de supranacionalidad porque es una balada para ver. Pero los intergubernamentalistas tienen que darnos la oportunidad después de 25 años de que haya un ámbito donde se defiende el interés de la región. Ni exijo que se decida que se hable de una perspectiva común. Es lo único que pedimos a aquellos que pensamos que un proceso de integración implica relacionar intereses de los Estados con intereses de la región. No me quiero detener en incorporación de normas porque eso sí da ahí a los prosimianos, pero evidentemente el sistema de incorporación de normas no da más. Es indefendible. Los cambios de la organización institucional yo le he dividido en dos partes. Lo común y lo estatal. En lo común. Yo creo que es hora de que empecemos a hablar de que haya un ámbito donde se gestione, desde donde se vea el Mendoazur, desde una óptica común, regional. Desde una óptica no nacional. Cuyos miembros tienen que ser personalidades con muchísima estatura política y técnica. Y donde trabajen los mejores, como se hace en Europa. En Europa los técnicos se pelean por ir a los edades. Después de unos concursos muy difíciles. Hay ámbitos que ya no resisten la gestión desde lo nacional, desde lo interguabal. Por ejemplo, el control de la libre situación de la alcaldía y la regulación. Las fronteras están abarrotadas de problemas, de restricciones arancelarias y no arancelarias. Desde la óptica el país no se va a hacer arancelar el tema. Y tampoco podemos saturar al Tribunal de Mendoza con demandas por barreras arancelarias de la frontera. La protección de las inversiones. En el caso de papeleras. Papeleras es una cuestión de inversiones. Más allá del tema ambiental. Que ese momento fuera papelera, pero mañana puede ser una industria cárnica que se coloca a la doble asilena y que tira los restos de carne al río Uruguay. Y así se puede multiplicar. La defensa del medio ambiente no puede ser de una óptica nacional. O de una óptica de un orden donde solamente decidan los estados. La defensa de la competencia. La defensa de la corrupción es otra zona. No puede ser que hoy en el país cada uno pique dampenes en la guardia a los productos que quiera de terceros países. No puede ser. Si queremos jugar al fútbol tenemos que jugar con 11 jugadores. No con 3 o 4. Si no, jugamos a otra cosa. Y por último, el control y sanción de que lo acordado se cumpla. Tiene que haber un fiscal. Los seres humanos somos violadores de derechos por naturaleza. Las reglas están para ser violadas. Vamos a ver si o si. Pero tiene que haber un fiscal que controle y que sancione. Bueno, pero se viola. Si no, es la ley de la CERN. Entonces, primero, creación de un ámbito institucional que piensa en la perspectiva común. Segundo, el Palazur. Nosotros en Argentina tenemos el tema en la piel porque hemos elegido hace un poco a 43 parlamentarios. 43 personas electas por 20 millones de votos. Nos guste o no nos guste que el parlamento del Palazur es el órgano más democrático. Porque es electo directamente por la gente o indirectamente por la gente si no los legisladores nacionales. Y además otra cosa. Es el primer experimento de un órgano que no piensa en clave nacional. Se piensa en clave regional política. Si no, fíjense, o los invito a ver el lunes que viene a partir de la tarde desde la página del Parlamento las discusiones que hay. Van a ver si hay discusiones país-país. Son discusiones políticas donde la política atraviesa las fronteras. Y además es el órgano donde se decide por la mayoría. Ya no es el voto. Cada país un voto. Sistema jurisdiccional. El actual sistema jurisdiccional está hecho para que no funcione. Ningún proceso de integración funciona cuando lo que se demandan son los países. Ni acá, ni en China, ni en el África, ni en la Unión Europea, ni en Centroamérica, ni en la Comunidad de la Vida. Se está hecho para no funcionar. Pero no funciona. En toda sociedad, cuando no hay un juez, decide la fuerza. Decide los países grandes. Por eso creo que, y además la experiencia demuestra que una Corte de Justicia en cualquier proceso de integración que existe, está condenada a tener un rol preponderable. Por eso, sin reserva, habría que sugerir a la Cancillería que desempolven el proyecto de protocolo de creación de la Corte que está durmiendo desde el año 2010. Proyecto que fue aprobado por el Parlamento del Mercosur, es decir, por 73 legisladores electos por voto popular. Vayamos al institucional desde lo nacional, desde lo estatal. Primero, y no se me enoje mis amigos de Uruguay, en consenso, no va más. No es creíble que Brasil tenga uno voto y Uruguay tenga un voto. Tenemos que ser francos. Pero también tenemos que darle garantía al país pequeño de que no lo vamos a batallar. Creo que con un Mercosur a 6, porque el ingreso de Bolivia es una cuestión de meses, el legislativo paraguayo lo acaba de aprobar la semana pasada, así que es una cuestión de días para que lo ratifiquen. Creo que falta solamente Brasil, si mal no recuerdo. O sea, que Bolivia detrás de este año ya con 6 estados, o sea, con un Mercosur a 6, ya podemos pensar en fórmula de decisión. En Europa no se decide todo por mayoría, a veces por unanimidad, tipo consenso en el Mercosur, a veces por mayoría simple de países, a veces por mayoría ponderada, es decir, cuando levanta la mano el ministro Chipriota vale 10 y cuando levanta la mano el ministro español vale 20. y es cuestión de encontrar una fórmula que nos beneficia a todos. O sea, puede pensar en una fórmula de que cuando el proyecto de norma venga del Parlamento del Mercosur sea por mayoría y no por consenso. Es decir, por lo menos discutamos el tema. Discutamos el tema. Vuelvo con lo del mayor involucramiento del nivel político alto. Los cancilleres se reúnen cada 6 meses. O sea, la decisión más importante del Mercosur se deciden cada 6 meses. Y en una reunión que dura 6 horas de reloj. Porque yo sigo las reuniones como la hay. Con mucha suerte de 6 horas. Es cierto, hay reuniones paralelas pero los cancilleres se reúnen cada 6 meses entre economía. Así no se puede decir. Además, otra cosa. En Mercosur lamentablemente no les gusta a los ministros que no son de relaciones exteriores y economía. Al ministro de Educación, al ministro de Agricultura, al ministro de Interior no les gusta. Porque son ministros de segunda. Porque cualquier cosa que decide el ministro, los ministros de Educación tienen que ser refrendados y poner el consejo de la Ovo. Entonces el ministro de Educación le dice, ¿por qué? El canciller tiene que refrendar lo que yo hago. Si a nivel nacional, según la constitución de todos los países, el parcillero vale tanto como ministro de Educación, ministro de Justicia, ministro de Interior. Eso es el peso político que tenga. Entonces, hay que democratizar lo interior que todos los ministros tengan el mismo poder. ¿Cómo pasa en Europa? En Europa tenemos un consejo que tiene distintas salas. Sala Agrícola se reúnen los ministros de Cultura. Sala Economía se reúnen los ministros de Economía y se reúnen cada dos meses. Entonces, democratizar, es decir, que el consejo sea sectorial y reuniones más separatarias. Y además, tenemos que tener, no puede ser que los técnicos y aquí estoy viendo técnicos del ministro de Justicia, Juanjo, un gusto tenerte acá, decidan cada cuatro o cinco meses verse la cara para negociar. No puede ser. ¿Por qué no nombramos un funcionario, un funcionario por cada ministerio que viva en Montevideo y que toda la semana se reúna los técnicos de los ministros de Justicia de la Comisión y se reúnen toda la semana en Aladis para tratar de la justicia? Iríamos mucho más rápido. ¿Y cuánto sabe tener un técnico en Montevideo? ¿Chinolas? ¿En todas las? No estoy hablando de una superestructura, un técnico por cada ministerio. Y obviamente todo esto va a implicar y necesitamos desconcentrar un poco la maraña de temas que tiene el Grupo de Mercado Común. El Grupo de Mercado Común y el tantos temas que se hace inventado la reunión informal de coordinadores. Si tiene una concentración por todo lo que pasa en el Grupo de Mercado Común o no pasa, pasa por el GMS. Si hay una concentración demasiado profunda en el Mercado Sur en este tema. Bueno, en lo comercial, económico y monetario y trazado. Tema, urgentísimo. Mirá, estamos hablando de la fase 1 de cualquier proceso de integración de la zona libre de comercio. Urgentísimo hacer un barrido de las barreras arancelarias y no arancelarias. Cosa que se está haciendo hoy y mañana se está reuniendo con este video el grupo que está haciendo un barrido de las restricciones arancelarias y no arancelarias. O sea que ahí hemos avanzado. Segundo, un proyecto que presentó hace dos o tres años Uruguay que es la letra temprana. Cada vez que un país va a introducir en su ordenamiento jurídico una norma que va a tener impacto en las corrientes comerciales, norma técnica por ejemplo, debería consensar con los países o pedir autorización a los países o por no informar a los países de que esta norma va a tener emergencia. Tercero, que haya un orden independiente del gobierno que controle la libre circulación. Que controle y sancione. O sea, controle, investigue y sancione. Política de inversión y clasura. Eso produce una gran distorsión y problemas entre los países. Si yo tengo provincias o estados que me certúan impuestos a las empresas que se radiquen en mi provincia o en mi estado, esas industrias van a producir bienes más baratos que van a comprar en mi mercado y mi empresario que paga el círculo se me va a quejar. Entonces tenemos que tener una política de erradicación de inversiones. Defensa de la competencia. No podemos tener más instrumentos de defensa comercial. No puede haber antidad intrazona. No se lo acuerdan de intrazona. Tenemos que ir hacia una política de defensa de la competencia que combata a los monoporios. Profundizar la integración macroeconómica. Regionalizar el SML. El SML es el sistema de pago de moneda local. Es decir, que es posibilidad para los países, para los empresarios, poder pagar la moneda nacional. Si yo comercio con Brasil, le puedo pagar al brasileño de exportación en pesos y el recibe reales. Bueno, ¿qué hemos hecho? Acuerdo Argentina-Brasil. Argentina-Uruguay. Uruguay-Paraguay. Brasil-Paraguay. Brasil-Uruguay. No tenemos Argentina-Paraguay porque no somos nosotros. Y además, incentivemos a los empresarios que dejen el dólar y utilicen la moneda local. Por ejemplo, rebajando impuestos. Porque si a mí me da lo mismo pagar en... o consertar en dólares o consertar en pesos, voy a preferir lamentablemente dólares. Entonces, tengo que tener... tengo que darle al inversor un incentivo para que no vea que el riesgo de tipo cambiario se compensa con los beneficios que tengo. Me quedan diez minutos. Relacionamiento de hijos treinta, ¿sí? Relacionamiento externo. Completar la unión de manera y régimen de libre práctico. Hoy, leía los diarios. Asumió Serra como canciller en Brasil en el Mercosur avanza hacia una zona de libre comercio. El ministro Serra ayer hizo un discurso en el cual a la opinión pública trazó su hoja de ruta. Fueron diez directrices, diez directivas de la política exterior brasileña. Nueve. El eje central y transversal es desideogila. Sacar la ideología a las relaciones exteriores. ¿Ok? Hacerlo para ser más fácil. En el punto siete, luego de mencionar Argentina, lo que dice en realidad sobre el Mercosur es, junto con los demás socios del Mercosur, precisamos renovar el Mercosur para corregir lo que necesita ser corregido con el objetivo de fortalecerlo, es decir, profundizar, no retroceder. Antes que todo, resolver la ley de circulación de mercaderías o zona de libre comercio entre nosotros. O sea que no es que Brasil viene a decir no más ni una manera si son agrocomercio. Si no, entre nosotros no puede haber barreras. Es algo obvio y lógico. Así que no creo que la solución de nuevo casicero de Brasil sea otra de sobre el Mercosur. Un tema caro para los uruguayos. La famosa y bendita decisión de 2200 es la que dice que cualquier negociación que implique baja de lanceres se hace a nombre del Mercosur o no se hace. Es decir, no se puede negociar de forma individual. Uruguay hace rato que viene preconando la reforma de esto. De hecho, ha presentado en la reunión de coordinadores un proyecto en este sentido. ¿Qué? Uruguay es malo no quiere Mercosur. No se hace entendido. Si Uruguay no puede vender en Argentina o no puede vender en Brasil porque tiene restricciones alguien tiene que venderlo. Y eso es lo que quiere Uruguay. Si no me compro a ustedes déjenme que alguien le venda. Ahora bien, si reformamos esta norma y cada país puede negociar libremente fíjense lo que pasa en la Cuenadina y fíjense lo que pasa en Centroamérica. Y punto 2 nunca 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 más Brasil va a poner la firma en una norma que implique recortar su soberanía comercial como es esta norma. Esta norma nunca la vamos a tener. Me parece que Uruguay debería rever si es momento político para presentar esto. ¿Por qué lo digo? Porque hay un cambio copernicano en Argentina. Sobre todo en la gestión de la política comercial externa. Y en Brasil independientemente de cómo termina este proceso político parecería ser que también se viene un cambio en materia de comercio exterior. Por eso me parece que es un costo político que Uruguay debería rever si es una batalla que tiene que dar. Por otro lugar me remito a lo que decía Sandra yo agregaría que Mercosur tiene que empezar a negociar acuerdos en serio acuerdos profundos porque esos acuerdos marcos que hacemos con todos los países del mundo que son marcos o sea es el cuadro pero en el marco la pintura no la veo aunque van a ser acuerdos comerciales profundos. Sociedad civil Jean Monnet en la página 1 de su memoria dice nosotros no unimos países unimos personas los procesos de integración no existen si la gente no se cree en el momento del proceso de integración entonces necesitamos que la gente crea en el proceso de integración pero para creer tenemos que decirle a la gente para qué sirve el Mercosur la gente no sabe o no nace sabiendo para qué sirve el Mercosur hay que enseñarle y decirle pero también implica un involucrimento reciclo la sociedad civil tiene que exigirle al Mercosur no esperar que se le sea todo dado sino participar tocar timbre ir a la cancillería ir a los ministerios es decir exigir que el Mercosur sea transparente y por otro lado el Mercosur también ser un poco permeable a las propuestas que le hace la sociedad civil porque si las propuestas de la sociedad civil son saludos a la bandera que únicamente van a quedar en el acta del Consejo de Mercado Común diciendo tomamos con beneplácito la propuesta de y no ser plasmeral entonces ya se dice y termina cansándose entonces finalmente puede ser social el proceso de integración tiene costos hay gente que pierde y hay gente que gane al romper fronteras hay gente que pierde y hay gente que gane con la gente que pierde hay que ayudarlo a través de fondos que el Mercosur tiene tenemos un fondo que es fantástico el FASEM fondo de convergencia estructural que los argentinos no usamos tenemos en el primer marco de nación sedemos de video muchos pero muchísimos millones de dólares que todos los años se van ampliando que es un fondo que podemos utilizar y que no usamos porque podemos usarlo porque los intendentes de las zonas fronterizas no saben porque los gobernadores de las provincias fronterizas no saben que son para proyectos que tengan que ver en el caso los que sí saben son los paraguayos que lo utilizan mucho pero los argentinos tenemos plata congelada en un debido que no usan y quiero terminar creo que les voy a ganar cinco minutos aparte van a tener la suerte de escucharlo a Santiago conclusiones seguramente seguramente no sepamos qué hacer para aprovechar el Mercosur ahora sí queda que hay algo que hacer así no podemos ir si no va a haber un cansancio y un agotamiento social se requiere una decisión política para profundizar y además para evitar experiencias no tan buenas del pasado que la decisión política sea acompañada de un mayor encolocamiento político la proposición más importante tiene que ser el ámbito institucional porque eso tiñe y de alguna manera direcciona al proceso de integración los cambios institucionales deben necesariamente darle la oportunidad a un ámbito que mire al Mercosur desde una óptica común obviamente reforma también como hemos dicho tiene que ser acompañada en otros ámbitos y en otros aspectos disculpen si he sido un poco desordenado en mi posición pero la verdad que el desafío que me había colocado Clávez era profundo se ha escrito mucho sobre los principales del Mercosur y bueno quise de alguna manera acercarles con qué cuesta propuesta para después estoy ahora y las a debatir muchísimas gracias aplausos y las a debatir Gracias.